¿Qué va a venir tu compa? El pitufo es de Fer. No me aburrí. ¿Me prestas tu pistola? Ah, ¿cómo jodes? Ya te dije que no es un juguete. Antes eras más cool. Por menos latoso. ¿Ya ves lo que ocasiones? Yo no tengo la culpa de que no sepas cuidar tu retaguardia. ¿Era necesario venir hasta acá? No, pero tiene carácter. Pensé que como fan de las películas de crimen lo apreciarías. ¡Súbete! Chepitufo, me sacaste un pedo. Perdón, burrata, nada de sacar a nadie. ¿Qué tal si te metes, polomazo? ¿Tienes la mercancía? Bueno, dale, tú no te andas con cuentas, ¿verdad, güero? Ya veo por qué te cae bien. ¿Y qué pasó con lo mío? Ya sabes, ahí lo tengo. Ya te los doy. No necesito. Puedes salir como la otra vez, ¿eh? ¿Y el otro? Mel, no hay un solo revendedor en toda la ciudad que tenga dos boletos. Pero si no los quieres, me suelen clientes, ¿eh? Guarda esa cara para cuando pierda tu equipo. Yo sé quién nos puede conseguir los boletos. ¿En serio? ¿Alguna vez te he fallado? Venga. ¡Venga, no hay un solo revendedor en toda la ciudad! Probablemente hasta en las mismas casas En donde algunos le irán a la América Y pensamos que este será el verdadero De este ganador de hoy Joder, ¿me saluda a Saúl? Sí, se lo saludo ¿A dónde llamas eso? A Saúl Ya llegó, dile que baje y que se ponga a ella No, mamá, ya tenemos prisa Adiós, que le vea bien Pero, ¿te acuerdas del señor Fernández? Sí, yo teníamos que te ir para decir A su hombre en el cuajo Con las 18, ¿no? Y no te le despegues a Saúl Venga, Jero Vámonos Eso es todo, campeón Gira de chave Ah, muchas gracias Por favor Gracias ¿Ya está el matoste? Jero Te presento a la suavecita Hasta le pusiste nombre Claro, para mí Esto es muy cachoquita Ya comí algo que estás diciendo más babosadas que de costumbre Ya vámonos que tenemos prisa Dice A azul A azul Yo digo que ganamos 3-0 No, hombre Ningún equipo le ha metido tres goles al Cruz Azul en la liguilla Si tan seguro tu equipo, hagamos una apuesta Por lo que me paga tu jefe no me alcanza para apostar Nada de dinero Un reto ¿Le vas o no le vas? Le voy ¿Qué vamos a apostar? Si gana el Cruz Azul Me rapo y me pongo la del albañil un día ¿A poco te vas a cortar tus risitos de oro? No creo Pero sí, sí Soy hombre de palabra ¿Y si llegaran a ganar tus águilas? Me dejas usar tu pistola No, ni madres Otra vez con eso ya te dije que no Pero nadie nos vería Además ya me diste la mano No seas tramposo No es trampa, es ley Bueno, va Pero conste, ¿eh? Nadie tiene por qué enterarse de esto Te lo prometo Venga ¿Y si nos va a esperar tu amigo? ¿Qué tal si ya le vendió el puerito a alguien más? A mi madres Bienvenido a mi barrio Aquí me esperas No me tardo ¿Qué pasó, mi amor, Félix? ¿Qué pasó, Saúl? ¿Cómo has estado? Bien, amigo, ¿tú? Bien, gracias a Dios Te robamos una bendición ¿Pensagiste eso? Sí, ahí están ya tus boletos Ah, listo Es que para los amigos no hay imposible Eso Trajiste las llaves de la oficina Sácalas Bienvenido a la oficina ¿Qué? ¿A poco le tienes que pedir permiso a tu nana? No No le pido permiso a nadie Menos un empleado Cáele, pues Entonces querías un 100, ¿verdad? Sí A ver, Mino, dale el 100 Háselo Toma Está chida, ¿eh? Son puros cocos Ey, estás cuestionando la calidad de nuestro producto ¿Flaquito? Sí, ya me ganaron A ver, ya, bájale Iba a pensar que todos aquí en el barrio somos insalvajes ¿Y esto? Un recuerdo ¿Bueno o malo? Están chidas las imperfecciones Nos hacen vernos más humanos ¿No lo traes o qué? Bien, bien A ver, déjame, te doy tu cambio Me tengo que ir Vuelve cuando quieras Preguntas por Estrella Te dije que no te bajaran ¿Qué estabas haciendo? Me voy a conocer tu barrio ¿Y si te pasa algo? Ay, ya, bájale No quiero que me vuelvas a desobedecer No vamos a llegar Con el chingado, no Dejo de llamarme, Saúl Sandoval No te preocupes Tenemos prisa Me encargo Buenas Buenas Buenas, oficial ¿Sabe por qué le marqué el auto? No, oficial No le sirve la direccional Lo siento, oficial ¿Y este güero? No me diga que me lo está secuestrando Soy su chofer Muy bien ¿Y la suburba? Lo que pasa es que hoy es mi día de descanso ¿Ah, sí? ¿Cómo ves, pareja? Que es su día de descanso ¿Qué suerte tienes, cabrón? ¿Qué diera yo por estar sentado en mi casa Viendo a mis águilas Con una chela bien fría en la mano? Es una chance oficial Nosotros vamos a ir a ver el partido ¿Ah, sí? Eso está por verse Bájense Bájense Camínalo atrás de la camioneta Despacio Bájense ¡Vamos contra la ventana! Tú también No vayan a hacer una pendejada, ¿eh? Este es el encuentro número 73 De todos los tiempos Que aquí arranca El muchacho está limpio ¿Qué es esto? Tengo permiso oficial Está en mi cartera González Sí, teniente Si se mueve, te lo chingas A la orden A ver ¿Vas a hacer una pendejada? Aquí está Date la vuelta Despacio Con las manos arriba Quírate las gafas González A la orden, teniente Revisa la camioneta Sí, teniente Así que fuiste policía Sí, oficial Has de haber sido un hombre Ya baja las manos Parece pendejo Pase al frente Cinco minutos De este bravísimo primer tiempo Teniente Mira lo que encontré La madre Es mía Espero que también tenga licencia Para portar esto Vete la vuelta Y pon las manos atrás Cero, cero Teniente ¿Qué hacemos con el muchacho? Tráetelo Que le llame a sus papás Oficial ¿Tiene hijos? Autografiada por todo el equipo A ver, quítatela González Ven Esto cubre lo de la direccional Pero la posesión de sustancias ilícitas Es un delito mucho más grave No quiere ver a sus águilas A un nido Todavía tenemos la tarjeta de mi mamá Podemos sacar más No eres nada brillante, Jero ¿A quién se le ocurre traer hierba A un partido de fútbol? A la mitad del estadio Sí, pero ellos lo saben esconder Todavía que te salga el pellejo Me reclamas No tendrías que salvarme de nada Si no hubieras traído tu mota Si quieres que te traten como un adulto Compórtate como un adulto No todos tenemos un papi que nos saque de la cárcel Esto se acabó, Jero Esto se acaba cuando yo digo Que no se te olvide gracias a quién estás aquí En vez de en tu sillón Iba a mi casa Claro Vamos a ver Alcanza a dar el pase Pelota para el tibetino ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, 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 fua! No, no, no. No, no, no. 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 ¿No te dijeron que ganó tu equipo? Lo siento, Saúl. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.